Primera batalla en este circuito de la mina de este torneo de temporadas. Algunos lo van a correr por primera vez. Fernando Lozada ya está en el tobogán y uno de los que lo va a correr por primera vez es Dair Sánchez. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1... ¡Ya inicia la batalla! Por un punto y por la fortaleza, recuerden. Y cada semana se jugarán a puntos. Esta semana 4, el primer equipo que sume 4 puntos, llevará 25 mil dólares como lo hicieron los famosos la semana pasada. Y ya veremos qué equipo lo hace esta semana. 1 a 1 está ese marcador global. Y el equipo que pierde el día de hoy, atención, va a despedir a los dos de mejor porcentaje. Los va a sentenciar. En el caso de los famosos serán las chicas. En el caso de los contendientes serán los caballeros. Fernando, en el momento más preciso. Claro, está, ya conoce muy bien este circuito. Empujando el tren está Dair. Fer. La está zafando a las dos bollas. El club de puntería además que va a ser bastante, bastante complejo. Atentos. Fernando Lozada, toma la pelota. En la piscina todavía está Dair. Está acostando a Dair. Fernando marcando una distancia muy importante. Una ventaja muy importante. A ver cómo la traduce al final. Zona de puntería. Colocarla cinco pelotas todavía. Dair está en el circuito. Faya Fer. Nada. Dair está aprovechando los errores de Fernando para acercarse. ¿Qué estás? Bien. Es respirando. Es respirando. Nada para Fernando. No pudo sacar ventaja. Y ahí está Dair. Vamos a la medida. Nada. Dair. Primer tiro. Nada para Dair. Nada para Fernando. Una para Dair. Vamos, vamos, vamos. Fernando todavía no ha colocado la primera. Mira, vayan ambos. Ahí están tomando sus respectivos compañeros. Están apoyando. Fernando ya tiene dos. Todas, todas, todas. Todas, patea, ahí está, pateala. Pateala, muy bien. Ahí está Lozada. Otra para Fernando. A una está Fernando. Apunta Lozada. Espera. Va a sumar el primer punto para los famosos. Sí o no, Fernando lanzó. ¡Oh, sí, señor! Victoria para Fernando Lozada. 1-0 arriba a los famosos. Dos a dos en la pizarra tras dos victorias consecutivas para los contendientes. Turnos de los caballeros. Y atención, porque va a debutar el Tigre Alexander Rodríguez entró en sustitución de Nate Burr-Halter. Quien recuerden, ayer se lesionó el tobillo y hoy no va a poder participar. Su rival será Miguel Montaño, que en este momento es el segundo con el porcentaje más abajo de los contendientes y estaría yendo a eliminación. ¡Trix Rodríguez! Mi nombre es Alexander Rodríguez, mejor conocido como el Tigre. y participé en la tercera temporada de Hexatron Estados Unidos. Volver a Hexatron se siente como un privilegio, se siente grandioso, de maravilla. En este torneo de temporada van a volver a ver la garra del Tigre. Atletas de Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Alex, el Tigre Rodríguez de Puerto Rico, gimnasta. Mi compañero de Tommy Ramos en esa generación de puertorjeña denominada los Golden Boys. Además, es surfista profesional. Literalmente, estaba surfeando hasta que recibió la invitación de Hexatron Estados Unidos. Muy rápido, ya todos sabemos las características de Alexander. Al ser gimnasta, explica toda su habilidad y se mantiene en forma, que es lo más importante. Miguel Montaño, de la primera temporada. Alex, de la tercera. Ahí están los dos, habitándose en el tobogán. Primero, claro, está Alex. Llega al agua, no va a tener mayores problemas. Lo dije, surfista y sabe muy bien la oxigenación. Muy rápido los dos. También Miguel, ojo. Están a la par. Cargando las pesas, avanzando ambos. Miguel Montaño, siempre lo dije desde la primera temporada. Una persona con unas condiciones físicas estupendas, pero fallaba mucho en la puntería. Veremos cómo le va a ambos acá en la puntería. Miguel, falla. El tigre. Nada, de momento, para ninguno. Una para Miguel. Que Miguel sume es importante para él, porque cuando culminemos este circuito nos iremos a eliminación aquí mismo. Los dos de porcentaje más bajo son Miguel y Daer. Fallen ambos. Ya Miguel tiene tres. Está a dos de la victoria. Sería el tercer punto para los contendientes. Nada para Alex. Miguel respira. Voy a aprovechar la otra. A una de la victoria. A una de poner esto tres a dos para los azules con tres victorias. Salilo. Miguel apunta, dispara, falla. Va a la segunda para Alex. El tigre. Tercera partida y no entró. Y salió. Vaya mala suerte para el Alex. Ahí está Miguel Montaño con la victoria tres a dos los contendientes. Su tiempo dos cuarenta y cinco. Turno para las chicas. Tres a dos voltearon el marcador los contendientes. Veremos qué pasa en la siguiente carrera. Wendy por los famosos. Raquel por los contendientes. Atletas de Alexatron listas. Tres, dos, uno. Ahí estamos ya avanzando. Y ojo porque hoy también será una jornada histórica por primera vez en este circuito. Están peleando literalmente hablando por la permanencia porque esto vendría siendo también un duelo de permanencia. El duelo por la fortaleza pero también por la permanencia. Atención porque la reciente victoria de Miguel Montaño sigue dejando a Daer como el del porcentaje más bajo pero en este instante Dylan y Rafa son los del porcentaje más bajo que le siguen a Daer 33.3% los dos. Así de complicada y compleja. Ahí están avanzando las dos chicas. ¡Venga, Bebecker! ¡Venga! ¡Esto es Raquel! ¡Venga, Raquel! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Está muy bien! ¡Avanza Raquel Becker! ¡Sacando la ventaja a Wendy! Raquel lo dijimos los primeros días fueron incómodos para estos contendientes pero tienen madera para progresar y lo están demostrando. Los últimos días ya han ofrecido batallas complicadas a los famosos para muestrar este botón zona de tiro. Busca a Wendy una Raquel ya pone la primera atención Raquel Becker lanza cae la segunda para Raquel Wendy todavía no tiene ninguna puntería la que tiene que conectar mucho la paciencia mientras giren las camostras. Venga Wendy bien Wendy ya tiene una ahí está Raquel Becker insistiendo ya son dos para Wendy tres para Raquel cuatro para Raquel tres para Wendy atención Raquel Becker vaya Wendy Raquel espera apunta dispara Raquel vaya tiene otra pelota atrás Raquel Wendy lanza ya son cuatro también para Raquel y para Wendy ahí está Raquel Becker con la victoria para los contendientes cuarta al hilo cuatro a dos aseguras las banderas güey yo perdí mucho tiempo ahí asegúralas y aquí empújale con piernita porque si está pesadito ok papi ya sabes cuídate en el circuito sabemos que no a tu ritmo a tu ritmo pero le voy a bajar un poquito voy a aprovechar que él está conociendo el circuito para verle atascado si si y voy a intentar tirar por arriba si como te sientas mejor inicia la segunda ronda de emparejamiento 5 a 13 están arriba los contendientes de momento librándose de la eliminación quedándose en la fortaleza y sumando otro punto al marcador global dos caballeros listos Fernando Lozada por los rojos y Andoni García por los azules atletas del exatron listos 3 2 1 segunda ronda de emparejamientos Fernando Lozada frente a Andoni García un duelo insisto de pronóstico reservado y atención porque en la zona de la puntería también podemos ver un duelo sensacional Andoni de la segunda temporada finalista cayó a manos de Tarzan Jacobo García que en la postre cayó frente a Valeria Sofía Rodríguez la rebelde que fue la segunda campeona de exatron de Estados Unidos avanza Fernando avanza Andoni también evidentemente Fernando mejor estado de forma en este momento producto de lo que ha hecho en esta cuarta temporada y es uno de los líderes en porcentajes de este torneo de temporadas Fernando se devoró el circuito entero Andoni García está acostando la boya Fer ya está en las cruces atravesándolas por un lado por el otro Andoni se quedó atascado en la alberca ya salió de ella o va a salir de ella en este momento tendrá el primer tiro para Fernando una adentro para Fer dos adentro para Fernando está la tercera Andoni todavía está colocando la pelota en la baranda para que se levante Lozada tres está dos vaya Fer ahí está Fernando apunta dispara Fernando falla y ojo con Andoni debe tener 100% efectividad en este momento Lozada metió una ahí está Lozada no te confíes Fer no te confíes venga 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 dos Andoni va por la tercera tercera para Andoni Fernando Lozada lanza falla ojo con Andoni que lo puede voltear falló otra vez Lozada lo tiene apunta dispara Fer otra vez falló y esta de Andoni fue una película impresionante lo vivido Andoni García que retruque también vale de carambola seis a tres los contendientes su tiempo uno cuarenta y nueve el más rápido siete a tres están arriba los contendientes y atención a la siguiente carrera porque si los famosos quieren reaccionar este puede ser un buen momento tomando en cuenta a quien tendrán por su equipo hablamos de Mac Rush de Machine perdió en la primera pasada su rival será Daer que también tiene un compromiso ganar porque en este momento es este el porcentaje más bajo de los azules y seguiría eliminación atletas del Hexatron listos tres dos uno Mac Rush Daer Sánchez enfrentándose en este circuito librando buscando librar ir a eliminación vaya jornada la que han tenido los contendientes claro está esto es si los contendientes llegan a perder Daer iría eliminación porque el equipo que gane el día de hoy se irá a la fortaleza se llevará un punto y el que pierda vivirá en este circuito a continuación un gole de eliminación recuerden caballeros azules en peligro damas arrojas en peligro Mac ya va a salir de la verca Daer se avienta con todo en el tobogán a Mac no le fue nada bien en la puntería eso pudiera ser clave pero sabemos que Mac a veces en una ronda no le va también en la puntería pero en la siguiente la rompe Mac Rush acomodando las pelotas Daer todavía está en la alberca no ha podido zafar la boya una para Mac ahí está Mac tratando de acomodar las pelotas Daer todavía no sale dos para Mac lo dicho no le puede ir bien en una ronda pero después Mac ajusta y chao Rush falla Daer coloca la pelota en la baranda se abre bueno le están costando las últimas dos a Mac Rush va de machine lanza falla vuelve a fallar ojo con Daer a ver cómo le va falla Daer nada una para Daer Mac falla va a buscar las pelotas Daer tiene una al lado Mac se está desesperando a Daer no se le termina de dar el tiro a una de las victorias está Mac Rush apunta dispara falla van los dos nada para Mac Daer lo sigue intentando Mac Rush Daer tres a dos está Daer a uno está Mac falla Daer espera paciencia lanza falla a buscar dos pelotas Mac Rush volvió a fallar Daer sigue teniendo oportunidades que le concede Mac ahí está Mac Rush ahora sí la guita al pastel y el punto para los famosos atletas del Exatron listos tres dos uno Andoni García con la responsabilidad de sumar el punto y darle la victoria a los contendientes si lo logra el vuelo de eliminación femenino para los rojos ya está decidido Jessica Parrilla enfrentará a Alejandra Lara eso es vamos bien arriba ahí está Fernando abajo arriba la batalla anterior se devoró el circuito llegó rapidísimo a la zona de la puntería sin embargo a pesar de haber llegado frente a la precisión del modelo español de Los Ángeles California con México en su corazón porque está casado con una mexicana recién tuvo a su bebé Noah y aquí está fue finalista en la segunda temporada todos sabemos que Andoni en esa segunda temporada inició un ritmo timorato y conforme fueron pasando las competencias fue creciendo está llegando Fernando primero la zona de tiro para solucionar las pelotas en la canasta Andoni va a levantar la baranda pero Fernando sabe lo que tiene atrás de esa Andoni en puntería Ferri ha fallado nada se está apurando demasiado Fernando Lozada la primera para Fernando apunta falla va Andoni por su primer tiro uno para Andoni dos para Andoni nada para Fernando Andoni tres para Andoni está dos de la victoria una victoria que va a mandar a los famosos a eliminación Fernando Lozada falla Andoni apunta Andoni adentro a una de la victoria Andoni García apunta dispara falla Fernando Lozada se desespera Andoni volvió a fallar Andoni apunta dispara nada Fernando le quedan dos Andoni vuelve a fallar increíble se le fue la pelota muy lejos ojo con Fernando Lozada no se quede el cuerpo Ferri falla Andoni García con la victoria los contendientes se quedan con el circuito seguirán en la fortaleza se llevan el segundo punto y los famosos y dan eliminación Jessica y Alejandra lucharán en esa batalla ¡Vamos, parometa, palanca, palanca! Chiquitito, bajito, pegadito todo bien, vamos bien ¡Vámonos! ¡Antoní! Vamos, dos banderas. Tocan los negros. Ve, señor, vámonos. Me da rato aire, me da rato aire acá. ¡Más la voz a atrás! ¡Más la voz a atrás! ¡Antoní! ¡Más la voz! ¡Más la voz! ¡Antoní García con la victoria! aficionados del exatron no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más vídeos aquí y aquí los van a encontrar recuerden exatron eeuu de lunes a viernes 7 6 centro por telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora